...días de descansos con respecto a la nubosidad y a las lluvias, porque el domingo, lunes y martes de la próxima semana, la nubosidad, las lluvias y el ambiente frío estará dominando. Nubosidad y lluvias en la mayor parte de Nuevo León, mínimas de 10 a 11 y máximas entre los 13 y los 14 grados. En información del pronóstico del tiempo, no me despido, regreso un poquito más adelante, familia. Buenas noches.